¿Cómo entraste a hacer parte de esta organización? ¿Cómo puedes sentir algo que no te ha pasado a ti? Entonces eso me hizo hacerme como más fuerte porque hay que ayudar a las gentes que verdaderamente lo necesitan, que te comprendan lo que verdaderamente tú has sentido. O sea, yo te voy a ayudar porque sé lo que tú sientes. Entonces eso me hizo llegar a un punto de querer ayudar a más personas que han pasado por lo mismo. Imagino que estará una cosa muy importante en su vida, el encuentro con todas las personas hoy. Sí, realmente es una satisfacción porque llegas a conocer a varias personas, llegas a estar con varias historias de vida. Porque prácticamente cada persona que ha sufrido la trata de personas viene por un asunto muy diferente. Lo que es este problema con la familia, drogadicción, con lo de los narcos, o te llegan a secuestrar, o muchas cosas así. Entonces cuando pasa eso, las víctimas necesitan una atención que les pueda apoyar para salir adelante. No da más, te voy a ayudar hoy y mañana ya no. Lo que nosotros hacemos es recuperarlas y tratar de que lleven una vida muy factible para que en realidad salgan de ese problema, de esa depresión que ellas tienen. ¿Vendo lo que se ha pasado hoy con las personas aquí, está optimista? Sí, realmente lo tengo desde hace mucho tiempo. Yo sé que esto se puede terminar. Yo sé que el evento de ahorita fue maravilloso. Nunca me imaginé realmente que esto sucediera algún día de mi vida. Y esas pequeñas cosas que hacen las personas que verdaderamente se comprometen a ayudarnos, a apoyarnos, a que se acabe la trata de personas, es una emoción. Porque realmente es como la satisfacción para seguir adelante, ayudar más y comprender más que verdaderamente nos van a apoyar como sobrevivientes. ¿Y cuál es el mensaje que quieres dar a la humanidad hoy? Que se unan, que unidos hacemos la diferencia. No solamente uno puede, necesitamos a muchas personas. Necesitamos a todo el mundo, así como presidentes, diputados, senadores, al Papa. Y realmente es maravilloso que la gente pueda apoyar, aunque sea con un granito de arena. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.